Hoy vamos a pintar un iPad, así es amigos, parece que la vamos a destruir pero no, vamos a quitarla de su caja como viene de fábrica y es momento de protegerla, esto es muy importante porque vamos a pasar a lijarla, así es, esto va a hacer que nuestra pintura se adhiera de la mejor manera pero bueno, lijamos con mucho mucho cuidado como lo pueden ver y de ahí va nuestra base de blanco vamos a empezar a pintar nuestro fondo azul como el cielo y bastantes nubes, este va a estar inspirado en mariposas, así que así es, estamos pintando el iPad, lo estamos logrando y bueno amigos, el resultado final ya está en mi canal por si quieren ir a ver el video completo porque la verdad quedó increíble